La mañana de este jueves fue localizado el cadáver de un hombre, el cual presentaba un impacto de arma de fuego en el rostro, hecho registrado en la colonia Movimiento Antorchista. El reporte lo recibieron autoridades a las 8 horas. Vecinos de la calle Clara Córdoba reportaron que en el sitio se encontraba el hombre sin vida a causa de un impacto de bala. Elementos de la policía Michoacán se movilizaron al lugar y confirmaron el reporte, y enseguida solicitaron la presencia de la Fiscalía Regional. Personal forense llevó a cabo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.